Buenas tardes, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y un miércoles más estamos en entrevistas con En tu casa y en la mía. Hoy entrevistamos a Adrián Marshall, que es una de nuestras jóvenes inspiradoras. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También, aquí seguimos teletrabajando, pero bien. Bueno, pues vamos a ver, a conocerte un poquito mejor, ¿vale? Claro. Y vamos a echar la vista seis meses atrás, ¿vale? Cuando empezó todo este tema de la pandemia. ¿Cómo recuerdas tú el momento en que os dicen el cierre del instituto y qué sensaciones tuviste cuando escuchaste por primera vez estado de alarma? Pues yo me enteré que iban a cerrar 15 días las clases cuando estaba en la biblioteca y entonces ya pues empecé a buscar en internet tal porque leí mi grupo de clase diciendo que mañana no iba a haber clase y entonces me puse a mirar en internet y vi que anulaban las clases solo en Madrid durante 15 días y entonces ya pues cerré los libros y me fui así pues al parque tal con los que estaba yo estudiando y lo estuvimos comentando y teníamos así un poco de incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar ni si íbamos a volver, era encima el último año, no sabía yo si iba a volver a pisar el instituto, a ver a mis profesores, encima en el último año que es cuando más debes estar ahí en el instituto estudiando, dando clases y todo eso, pero la verdad es que luego lo pude sobrellevar y en cuanto a la segunda pregunta que me has dicho, pues cuando escuché la frase de esta alarma la verdad es que yo sentí un poco de miedo porque yo nunca había escuchado sinceramente esa frase y no sabía bien a qué se referían y claro, me asusté la verdad hasta que ya empecé a investigar, vi que no era para tanto pero siempre he tenido esa incertidumbre y ese miedo en mi cabeza. ¿Y cómo ha sido preparada la GAU durante todo este confinamiento? Pues la verdad es que no ha sido tan difícil porque en segundo bachillerato tú acababas el temario en marzo y cuando más o menos declararon el estado de alarma y todo eso fue por marzo así que a mí solo ya me quedaba repasar, repasar y repasar, así que no tuve problemas la verdad. ¿Y el verano tan atípico que hemos tenido? ¿Tú como joven cómo lo has vivido? Pues la verdad es que para mí no ha sido tan atípico, ha sido otro verano más porque yo me he ido a Caños de Meca que es mi pueblo que está allí en Cádiz y es muy chiquitito la verdad y se ha llevado vida normal, eso sí con mascarilla y todo eso pero la verdad es que se ha llevado vida normal, estaban los chiringuitos abiertos, la playa, tampoco es que hubiese mucha gente y la verdad es que para mí ha sido como un verano más. Bueno, empiezas una nueva etapa, empiezas la universidad, tu primer curso, has decidido estudiar magisterio infantil, ¿por qué has decidido esa carrera? Pues yo al principio he estado dudando entre trabajo social o magisterio infantil pero yo en cuarto de la ESO tuve la oportunidad de ir a un colegio dos semanas como aprendiz y la verdad es que ahí fue cuando se me encendió la chispa y luego ya este verano como estuve dando clases de surf a niños pequeños en el Palmar, pues ahí ya fue cuando definitivamente dije esta es mi carrera, esto es lo que quiero hacer, esto es a lo que me quiero dedicar y este es mi futuro. Así fue, vamos, así, sí. Y bueno, con esta nueva etapa que comienzas, ¿qué expectativas y dudas te pasan por la cabeza? Hombre, pues dudas las típicas de que luego no me acabe gustando lo que estoy haciendo, pero la verdad es que de eso ahora mismo no me preocupo, lo tengo apartado en mi cabeza. Yo más bien estoy pensando en que todo me va a ir bien, tengo las expectativas muy altas y como preocuparme solo las oposiciones. Bueno, ya está de momento, estoy bien, estoy tranquila, estoy centrada, estoy haciendo lo que quiero hacer y no puedo estar más agradecida. Muy bien, eso es importante, de estar centradita a las cosas bien claras. Has sido premonitora, además de mi oficina, de la oficina de información Jóvenes Zona 1. Bueno, ¿qué les dirías a todos los y las jóvenes que nos están ahora mismo escuchando para que se animen a participar en este tipo de cursos? Pues la verdad es que estos tipos de cursos son como un regalo que te da la vida, porque no solo porque sean gratuitos, que eso es lo de menos, sino también porque conoces gente, ganas experiencia, hay siempre muy buen ambiente. Y yo gracias al curso que hice de premonitora el verano pasado, pues ahora estoy esperando a que me digan si me han aceptado en el curso de monitora, que también lo he conseguido gracias a vosotros. El nuestro de la campaña, ¿no? De verano joven. Y ese, no sé si me cogerán, pero ahí mando la felicidad. Bueno, esperemos que sí. Eres habitual de uno de nuestros centros juveniles, en concreto en el de Chamberí. ¿Por qué crees que los y las jóvenes deberían ir por lo menos alguna vez a un centro juvenil? Porque cuando tú pisas el centro juvenil es como que desconectas de todos los malos rollos que hay en tu vida, de todas las malas vibras. Tú desconectas, te va desde todos tus problemas y siempre hay un buen rollo y te lo pasas bien siempre. Encima hay unos talleres espectaculares. Entonces, ya creo que me está pillando un poco mayor, pero antes por lo menos bien. Me gustaba mucho. Bueno, ya no sé cómo llevo tanto sin ir. Ya sabes que es joven hasta los 30. Bueno, eso sí, tengo 17. O sea que todavía te queda tiempo. Me he quedado hasta. Nos conocemos desde hace ya varios años y durante todo este tiempo, ¿qué te ha aportado la Oficina de Información Juvenil? Pues gracias a la Oficina he hecho los cursos. Todos los cursos que he hecho a lo largo de mi vida han sido gracias a la Oficina. Además, me ayudaron a sacarme el carne joven porque yo no tenía ni idea ni que existía el carne joven. Bueno, sí que lo había escuchado, pero no tenía ni idea para qué servía. Me dieron información y todo eso. Vale. ¿Y por qué crees que todo joven debería tener un informador o una informadora juvenil en su vida? Porque siempre cuando eres joven necesitas como alguien que sepas que va a estar ahí al lado tuyo, que te va a estar apoyando, motivando, que le puedes contar tus problemas. Que sabes que puedes confiar en él, que no va a sacar tus problemas y se va a decir a otras personas. Encima, la verdad es que te motivan demasiado para que sigas adelante, te centran, te ayudan. Todo eso. Es como un padre, un segundo padre, una segunda madre, ¿sabes? ¡Ay, qué bonito! Me vas a hacer llorar. Mira que yo me emociono, que soy de lágrima fácil. Que ya sabes que os quiero mucho. Sí, sí, nosotros a vosotros vamos. Bueno, para ir terminando, ¿qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue ya por fin la tan ansiada normalidad? Pues cuando llegue a la normalidad, yo sin duda voy a ir a Barcelona a ver a mis yayos, que son las personas que más quiero en este mundo, sin lugar a duda, lo que más echo de menos. Y luego ya pues me iré a pegar algún viajecito con los amigos para celebrar que acabe segundo de bachillerato, que no lo pude celebrar. Y también pues algún festival que otro, que ya tendré los 18, vamos, seguro. Bueno, y también nos vendrás a visitar, ¿no? Hombre, sin lugar a duda, lo primero que haré. Hombre, y nosotros te esperaremos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Marsa. La agradecemos enormemente que haya reservado un hueco de su nueva vida para nosotros. Y bueno, a los y las jóvenes que nos estáis escuchando ahora mismo, os esperamos en otro miércoles más, en otra entrevista de En tu casa o en la mía. Claro. Besos. 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 Besos.